Pasamos al siguiente rubro que es el de promoción humana y social. Estos son los nominados. Promoción humana y social. Abanderados, el 13, Artear S.A., Buenos Aires. Hoy vamos a conocer al abanderado de la Argentina Solidaria. Cuidados intensivos, Metro, Buenos Aires. Médicos por Naturaleza, Canal 7, TV Pública, Televisión Pública, Buenos Aires. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Hoy tenemos... En promoción humana y social. Ah, puede ser que me lo aclaren. Médicos por Naturaleza, Canal 7, TV Pública, Buenos Aires. Médicos por Naturaleza, el programa convoca destacados especialistas en salud, haciendo foco en la prevención, con un armado de calidad, alcanza su misión de instruir y formar. Médicos por Naturaleza, el programa convoca destacados especialistas en salud, y con un armado de calidad, alcanza su misión de instruir y formar. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, muchísimas gracias, Junte B. Gracias a todos. Para nosotros creo que es un placer enorme todos los días hacer un programa que nos hace sentir útiles. Y la verdad que es una función muy, pero muy valorable y así la sentimos. Así que muchísimas gracias. En lo personal, un agradecimiento también a mis tres hijos y a mi marido que me apoyan todos los días. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Cuando Martín Bonavetti y Tristán Bauer me convocaron y por mi intermedio a todos los trabajadores de la televisión pública para hacer este programa, quería contarles que los trabajadores de la televisión pública se pusieron la camiseta de la salud pública. Y ese es nuestro empeño porque es algo muy delicado la prevención en salud, ni menos que de todos los argentinos. Y gracias a este nuevo panorama que tiene la televisión argentina a través de la ley de comunicación de medios audiovisuales, podemos expandirnos mucho más y hacer un fuerte eje en todo lo que nos pide Pancho, la buena televisión, la televisión educativa que pide FunTV, que cada vez se le va a hacer más difícil porque los canales se multiplican y va a tener que hacer programas y interés de premio mucho más largas. Así que bueno, muchas gracias. Y a todos los trabajadores de la producción y a los trabajadores de Canal 7 que cumplimos 60 años desde lo más profundo de la historia de la raíz de la televisión argentina, cumplimos 60 años para todos los trabajadores de la televisión. Muchas gracias.